nos encontramos en alto de cerrazul en este lugar se encuentra la poza romeo y julieta acompáñame a esta expedición que nos adentrarán la selva durante tres kilómetros para llegar a altos de cerrazul usted debe llegar a la 24 de diciembre en panamá este hola qué tal mi gente hoy estamos en una nueva aventura nos encontramos en cerro azul y vamos a caminar por diferentes senderos pero más específicamente por el sendero romeo y julieta vamos a ver que nos encontramos en esta nueva aventura debo decir que la expedición es para personas con muy buena condición física ya que el camino es bastante empinado y se debe regresar por el mismo lugar durante el trayecto usted se encontrará con muy buena señalización para no perderse saluda primo seguimos caminando para llegar al río acá en cerro azul estamos un poco pasado todo lo que nos falta por caminar después de caminar casi tres kilómetros ya estamos llegando ya divisamos el río y bueno vamos a ver qué nos depara esta aventura acá en romeo y julieta en la poza romeo y julieta usted se encontrará con dos cascadas con muy buena profundidad para zambullirse y a y 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 ¡Eso es para que yo insustigamos, holo, hola! ¿Eso? ¿Eso es todo los fotos? ¿Está bien? ¿Está grabando tu video? ¡Holo, holo, holo! Bueno, señores, hemos compartido con ustedes acá esta experiencia en el sendero Romeo y Julieta. Estamos un poco cansados subiendo una loma altísima. Por aquí vamos, dándole, dándole para llegar. En alto de Cerro Azul también se encontrará con un espectacular mirador que dependiendo el clima podrá ver el canal de Panamá. Luego de toda esta caminada nosotros decidimos acampar para recobrar fuerzas en este campestre que nos invita a regresar. ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma vamos despidiendo esta experiencia, esta caminata por el sendero Romeo y Julieta acá en Cerro Azul. Esperamos que a todos ustedes les haya gustado. Estamos subiendo una loma altísima. Estamos súper cansados. Pero ahí le vamos dando hasta llegar al lugar donde dejamos el vehículo. Así que muchas gracias a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse, por darle like a este video y los invitamos a que compartan estas publicaciones y nos apoyen de esta forma. ¡Wow! Vamos cansados. Pero bueno, hasta un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!